El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo durante estos próximos 60 minutos en el Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad, en los controles, la señora Zayda Cárdenas, que gustosamente va a recibir sus llamadas a través de el 02763431662, 02763431662, y quien les acompañará, Andreina Camargo. Ya tenemos llamada también a través de este número telefónico, y por cierto, a través del 04147001533, ustedes pueden enviar sus mensajes de texto, sus notas de voz o sus mensajes vía WhatsApp para compartirlos con todos nosotros a través, en esta oración especial, a través de este Santo Rosario. Ese que le, ese, eso que le mueve a usted buscar al Padre Celestial, eso que le impulsa a orar al Padre Celestial, y que a veces no sabemos cómo, bueno, por medio del Santo Rosario, pues no se pierde ninguna batalla, ninguna. Al contrario, se ganan muchas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, hermana? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Natividad. Ay, yo le pague a ustedes, que yo me les consejo mucho tarón. Tan linda. Amén, muchísimas gracias. Lo recibo y lo comparto con todos ustedes a través de Radio Natividad, de la 101.7, de la 95, y a través de www. Señora Chiquinquirá, bienvenida a Radio Natividad. Ay, este, ay, no, este, muy triste porque se nos murió el esposo de una prima allá en México, estaba por la noche de la familia de Ávila, acero de la unidad de final. Pero partió a la eternidad, partió a la casa del Padre. Eso no lo entendemos. Nos cuesta esa separación física, pero en la confianza y en la alegría del Señor, nosotros sentimos alegría y gozo porque ya un hermano nuestro está gozando ante la presencia del Padre Celestial. No lo entendemos, nosotros no lo entendemos, no cabe a veces, ¿sí? Pero la gracia de Dios, por gracia de Dios, simplemente nosotros podemos apreciar de que esta persona que queremos está ante la presencia del Padre Celestial, en el lugar donde usted y yo y todos los que estamos en este momento en la sintonía queremos estar. Amén. Amén. Señora Chiquinquira, vamos a iniciar el Santo Rosario, pues como me enseñó mi abuela, ¿no? Ave María Purísima. Sin pecado original concedida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y tomamos en cuenta de nuestras faltas, ¿sí? De nuestros pecados. Y por eso elevamos esta oración al Padre. Cuando deseo, Jesús mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento. De todos los pecados que he cometido. Hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Eso tengo que tomarlo como tarea todos los días porque de verdad que no me lo he aprendido. Gloria a Dios porque fíjese que hay una partecita donde dice que confío en que tu infinita misericordia. Por gracia de Dios la misericordia está todos los días. Pero también hay otra partecita que dice que propongo firmemente no volver a pecar. Entonces, muy personalmente, le digo al Padre, propongo firmemente no volver a pecar. Señor, ayúdame a no volver a caer en la tentación. Ayúdame a no pecar. Ayúdame a no faltar, Señor. Señor, y por ello digo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Señor, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Realizamos este santo rosario por usted, por todos los oyentes de Radio Natividad, por todas sus intenciones, por todos los productores, los benefactores, por todos quienes hacen vida en Radio Natividad, por todas las personas que son partícipes de esta gran misión para el mundo entero, por las personas que dijeron sí al Señor y poder crear esta obra maravillosa, por las intenciones del Papa, del Obispo, por los nuevos sacerdotes que tiene hoy día la diócesis de San Cristóbal, y por los nuevos diáconos, el nuevo diácono que está también, que forma parte de esta línea de staff, de esta línea de apoyo, de esta línea que es para la eternidad de la diócesis de San Cristóbal, también por las personas que están padeciendo cualquier enfermedad, cualquier patología, por las personas que están privadas de libertad y también por quienes estamos privados de libertad espiritualmente. También vamos a realizar este Santo Rosario por todos los niños, por todos los jóvenes, por quienes deseamos cambiar el mundo, y que a veces nos cuesta cambiar algo de nosotros mismos. Amén. Gracias. Amén. Primer misterio. Sí, el primer misterio. Yo creo que también el Rosario, por todas nuestras necesidades, y principalmente le doy gracias a Dios, de la Santísima Virgen de la Consolación, por la pronta recuperación de mi nietecito, que nació, como ustedes saben, prenaturo, y ya hoy en día lo tengo aquí en mi casa, gustando de la salud y la alegría de Dios, y de la Santísima Virgen de María junto a nosotros. Amén. Aquí en el apartamento lo tenemos. Ya tiene 21 días de haber nacido. Amén. Y está muy bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios por este ángel. Sí, con prenaturo, pero bueno, con salud. Dios lo tiene con mucha salud. Amén. Bendito sea Dios por este ángel que está aquí en la tierra. Sí, amén. Estamos a bautizarlo pronto. ¿No se puede bautizar, verdad? Sí, señora, y hay que hacerlo a la brevedad. Pero mire, señora Chiquinquira, hay que hacerlo a la brevedad. Hay que realizar el bautismo a la brevedad para que deje de ser criatura y forme parte de Hijo de Dios. Sí, está muy bien. ¿A qué semana? Yo no. Vamos a hacerlo más pronto posible. Amén. Bueno, esperamos verle en ese momento. En este primer misterio gozoso por todas estas intenciones y por la que usted en este momento está en la sintonía de Radio Natividad. Usted, por su fe, vamos a hacerlo también. El primer misterio corresponde a la visita de la J. Gabriel a la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, a un día y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concedido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada en tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Y vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación de la alma mía. Y San José. Ruega por nosotros. Amén. Muchísimas. Nuestra Señora del Valle. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros y conceda una salón para todos. Amén. Muchísimas gracias, Señora Chiquinquira, por comunicarse con nosotros a través del 0276-343-1662 y compartir en vivo este Santo Rosario a través de Radio Natividad. El segundo misterio gozoso corresponde a la visita que realizó la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, continuamos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío. Dios mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Es la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. ¿Con quién tuvimos la oportunidad? Con Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias. ¿Desde dónde se comunica? De la unidad vecinal. De la unidad vecinal. Bueno, en la zona metropolitana 101.7 FM. Su intención presente en el altar del Señor en la Santa Eucaristía. Bueno, primeramente que todo por las autoridades de la iglesia, el obispo Mario del Valle Moronta, por todos los sacerdotes, por las casas de formación sacerdotal, por las diferentes emisoras de radio, por los enfermos, por las personas necesitadas, por las personas pobres, por los niños. En este caso, voy a pedir intención por el transporte público también. Bueno, y por mi salud personal, por mi familia. Por todo, bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Gracias por acompañarnos. Tercer misterio gozoso. Corresponde al nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. En este tercer misterio, colocamos esas intenciones de estas mamás que desean tener sus hijos, quienes están en periodo de gestación. Bendito sea Dios por ellas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Natividad. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Ángel Pérez. Señora Ángel. En este tercer misterio, pues, inicia usted, por favor, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena es de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena es de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Santísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santísimo San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme y acompañarnos a través de Radio Natividad. El cuarto misterio gozoso corresponde a la presentación del niño Jesús en el templo. En este cuarto misterio presentamos muy espiritualmente su intención, la que usted le mueve buscar la gracia de Dios. Esa intención. Y nos unimos con esta llamada telefónica. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Qué bien, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Antonella. Antonella, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad? Ocho. Ocho. Antonella. Mira, Antonella. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Y cuáles serían tus intenciones para este Santo Rosario en vivo? Por mi mamá y por mi papá, que ellos están en otro país. Gloria a Dios. Y más por mi mamá para que pueda reunir su platica para poderse venir. Bendito sea Dios, Antonella. Y por todos los que están en Camita en este día. Amén. Y por Monseñor Mario Morón. Bendito Dios. ¿Qué más, Antonella? ¿Qué más? Antonella. ¿Qué más, mamita? ¿Qué más? Bien. Bueno, quiero decir, ¿qué otra intención te llama, te busca, que te mueve la gracia, que quieres pedirle al Padre Celestial? Por el alma de la hermana de mi abuelo, de mi abuelo, y por él, el alma de él. Linda, Antonella, mira, mami. Bueno, tu intención puesta ante el altar del Señor y contigo todas las intenciones de los rosarios que se realizan a través de Radio Natividad. Confiamos en la gracia y en el poder del Padre Celestial, que el Señor está contigo, conmigo y con todos, pero que tu petición y la de todos nosotros se hace presente bajo la voluntad del Padre Celestial. Amén. Amén. Padre nuestro, Antonella. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, abrace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti dentro de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti dentro de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti dentro de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti dentro de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti dentro de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Amén, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Amén Antonella, muchísimas gracias por comunicarte con Radio Natividad Amén El quinto misterio gozoso corresponde al niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y continuamos. Danos hoy Ah, perdón Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén María es madre de gracia y madre de misericordia misericordia. Ave María Purísima, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía, ruega por nosotros. Sí, antes, ¿con quién tenemos la oportunidad? La señora Leidy, tu café. Gracias, señora Leidy. Bueno, bendito sea Dios. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, palabras y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el prudo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante su santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, palabras y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el prudo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el prudo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora sí, realizamos las letanías a la Santísima Virgen María, junto con la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso de Insigne Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Morfí Casa de Oro Arca de la Alliance Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia De todos nosotros Señor Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas Que te hacemos Ante nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro O Virgen gloriosa y bendita Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Acompáñame en esto por favor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Y para que seamos dignos Y gozar Amén Oración Te rogamos Nos concedas Señor Dios Nuestro gozar De continua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada Siempre Virgen María Vernos libres De las tristezas De la vida Presente Y disfrutar De las alegrías eternas Por Cristo Nuestro Señor Amén Acompáñame con La Dios te salve Usted una parte Y yo una Y yo otra Y con esta Dios te salve Colocamos todas las intenciones Que han surgido A lo largo del Santo Rosario Dios te salve Dios te salve Reina y Madre Madre Piedad y misericordia Vida, basura y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Reclamamos los descerrados Hijo de Eva A ti Suspiramos En mi bendición Llorando en este valle De lágrimas Hea pues Señora abogada Nuestra Vuelve a nosotros Hijo tus ojos Misericordiosos Y después de este desierto Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Y gozar Las promesas Y gracias Señor Jesucristo Amén A memoria prísima Y por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias Amén Bendito sea Dios Amén Muchísimas gracias Por estar en la sintonía A través de la 101.7 FM 95.7 FM Y también a través De www.radionatividad.com Agradecerles a todos Ustedes estar allí Sus intenciones Están puestas En el altar Del Señor Van a ser presentes Van a estar presentes En el altar del Señor En la Santa Eucaristía Que se realizará En la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Esta intención Va a ser también Transmitida a través De Radio Natividad Luego En vivo A las 7.30 De la noche Si Dios Y la gracia de Dios Pues lo permite También En breves momentos Viene Una oración hermosa Que realiza Nuestra hermana Doris Estén atentos En la sintonía De Radio Natividad Que bueno Pues en breves momentos Pues estar aquí Presente Con cada uno De nosotros En esta novena Que se está realizando Y que se transmite A través de todas Las diferentes líneas En los controles Nos acompañó La señora Zayda Cárdenas Que gustosamente Recibió sus llamadas A través del 0276 343 1662 Y quien les acompañó En este momento Andreina Camargo Nos vemos Y nos sintonizamos En una próxima oportunidad En el Santo Rosario En vivo A través de Radio Natividad Porque hemos llegado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Nos vemos En breve Dios nos siga Bendiciendo a todos Amén Un cristiano Sin rosario Es un soldado Sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo Del Santo Rosario